...anterior realmente tremendo. Pelota en el aire, ya juegan Racing y Olimpo, segundo punto de la final de la región 4, de pique para Dupin. Sebastián, que elige el pique de Delgado, que juega perfecto, el rol está doble. Doble de Racing, juegan parejas con Delgado, la pelota muy abajo. Extra pase para quién, para Dupin, giro de 360, ya ven perfecto, está doble golazo. Que si vengo, que si voy, de pique para Malemassi, que va para dos, toma el jugador el propio rebote y de abajo está doble. ¡Qué golazo! Se va a empezar a intensificar dentro de un ratito todo. Intentaba Diel, que empezó a engranar. Delgado, Delgado Lorenzo, Lorenzo Weissberg, que lo hace volar a Malemassi, va para dos, está doble. Paralelo a línea de fondo, lo hace volar Schneider, va de vuelta para Mondini, buen pase para Macri, está doble. Doble de Rojo, hermano, para Reiner, por el eje, por el callejón central, Reiner para Diel, toma y hace lo, y lo hizo doble de Olimpo. No, no, va para Marroni, Marroni para Diel, giro 360, lo hace volar a Dupin. ¡Oh! Sacando la basura del gato. Cae la pelota en Marcos Diel, Diel va para Malemassi, extra para Reiner, que va a él para tres chas. Juegan uno contra uno, contra dos está Mauro, buen corte de bienes, está doble. Doble de Olimpo, aguantó Diel. Silver para Lorenzo, la trenza que hace Racing en la media luna, va para Fornes. ¡Oh! Sacando la basura Diel. Parado en el ataque Racing y no se podía acomodar. Diel que va para dos dobles, qué buen tiro, doble de Marcos Diel. No encuentra Lorenzo, Lorenzo que lo hace saltar a Reiner, que pone el stop. Se chocan todos, Santana, para tres chas. Caso delgado, la pelota que le queda a Pérez. Este a Marroni ya no defiende, Olimpo suena la chicharra. Ha ganado Racing, que se pone 2 a 0 en esta final. 90 para Racing, 73 para Olimpo de Bahía Blanca, Sánchez.